¿Cuántos bateadores han sido golpeados este año por el equipo azul? ¿Cuántos peloteros han sido tumbados? ¿A cuántos peloteros le han pichado al cuerpo en esta temporada? Antes el juego sucio de estar tumbando peloteros y tirando adentro era parte del juego, pero ya los tiempos han ido cambiando. Por ejemplo, ayer, le digo yo un comentario al maje que estoy haciendo, cuando Aquaman dio el doble, que empujó dos carreras, inmediatamente vino Miguel Andújar a batear y le tiraron al cuerpo. Hoy le dieron un bolazo a Miguel Andújar. Nos han tumbado a Aquaman, el mejor pelotero de nosotros, y eso es pelotazo y pelotazo. Entonces, si los piches de nosotros comienzan a retaliar, tú me tumbas uno, yo te tumbas otro, entonces dicen que eso no es profesional. Vamos a darle seguimiento a eso, porque nada más le están dando pelotazo a los peloteros del Licei. Si tú me tumbas un pelotero, yo te tumbaba uno. Yo no digo que nadie tumbe a nadie, pero el juego sucio hay que erradicarlo del juego, porque nada más son los peloteros del Licei que están tumbando y pichándole adentro. Él sabe que no va a gastarse en el bullpen y está listo. Sí, malísimo adentro el picheo. Se le sacó la bola, no le gustó al bateador y ahí están las bancas. Ese picheo se notó que perdió el control del picheo. Así que ahí están los ánimos caldeados, es normal. A usted le ha tumbado algunos bateadores y algunos peloteros se sienten mal. Bueno, golpearon a Morel y entonces automática expulsión, porque le habían dicho advertido. Cualquiera de los lanzadores que golpeara a alguien, de la forma que sea, pues están expulsados. Así que Suero ha expulsado. Este hombre que ha hecho una gran jugada, Christopher Morel. Gracias.